Este 25 de septiembre, el Centro de Día Rosalina de Peirotén se pinta de primavera. La actividad es gratuita y abierta a todo el público. Es la decimoquinta quermés que hacemos en la institución, en el Centro de Día Peirotén, donde los concurrentes están todo el año haciendo los juegos para que vengan todas las escuelas a participar. Este año, gracias a Dios, tenemos 93 chicos de un jardín de infantes que vienen, así que estamos recontentos. Puede venir cualquiera, el que quiera participar y sumarse, va a haber zumba, va a haber un show en vivo, más los juegos. ¿Y cuáles son algunos de los juegos? Los juegos, por ejemplo, tenemos acá, embocar por tapitas, el cricket, el golf, embocame. Hay un juego nuevo, que es pelotas cruzadas, poner la cola al chancho, el tejo en ese círculo que es más puntería, el payaso, embocar por color, hay un montón de juegos. Y Cilsa, que participa con Vasquez en silla de ruedas. Bueno, una jornada muy completa. Y allá, después te voy a mostrar unos juegos, la escuela Monseñor Carlos Macaño, la técnica secundaria, en un taller hicieron juegos sensoriales para trabajar en mesa, para aquellos que no quieran participar de esto y quieran ir a jugar a una mesa, hay juegos de mesa para jugar. Los concurrentes trabajaron durante un año para que este día sea único. Juegos, shows en vivo, zumba y muchas sorpresas más a partir de mañana a las 9 horas. En el centro de día somos personal, somos 22, cada uno tenemos su taller, está el taller de psicología, taller de terapia ocupacional, taller de terapia ocupacional, psicomotricidad, actividad física adaptada, que son los que organizamos estos juegos hace 15 años. Las maestras especiales tienen catequesis también, tienen un montón, música, un montón de actividades. Muchos proyectos todo el año tenemos. Los concurrentes son personas mayores de 18 años, son 30. Hasta ahora se están haciendo evaluaciones para mayores ingresos. Bueno, así que ahora solo queda disfrutar mañana. Solo queda disfrutar y divertir. Y que nos toque un lindo día, que seguro que va a ser así. Gracias. Gracias.